y reciben los nuevos concejales sus credenciales ya que los acredita de manera oficial, digámoslo así, aunque el delegado de la registraduría dijo que no más en todo el proceso de conteo y reconteo, pues ya son resultados oficiales. Pues hoy está con nosotros Wilmar Guerrero, quien es concejal electo por el partido de la U y es de los nuevos. Por primera vez llega precisamente al consejo del municipio de San José del Guaviare, Wilmar Guerrero sacó 475 votos y el partido de la U pues tuvo dos curules en este consejo de San José del Guaviare. Vamos a saludar entonces y darle la bienvenida a Wilmar, bienvenido a Marandúa. Y bueno, quisieramos preguntarle primero qué lo motivó para lanzarse a ser candidato al consejo de San José del Guaviare. Pues me motivó pues los amigos, la gente y pues ha hecho un proceso desde el inicio, empezando con los buenos amigos, pues que me han motivado a ir al consejo municipal y representarlos. Wilmar, es la primera vez que usted precisamente hace un ejercicio de estos, es la primera vez que hace un ejercicio al consejo, ¿nunca había hecho política o usted ya había tenido la oportunidad de hacer política? No, pues la primera vez, pues llevo como 12 años desempeñándome en el campo comercial y pues nunca he hecho política, es la primera vez y aquí estoy para representarlos a todas las comunidades de San José del Guaviare. ¿Y cómo se sintió en ese ejercicio por primera vez, Wilmar? Pues hacer política no es fácil, ha sido un poco complicado por las circunstancias, por todo y pues aquí estoy gracias a la gente que me apoyó, a la gente que creyó en mí y que creyó en mi proceso. ¿Cómo se siente usted con ese total de votación que obtuvo, con esa respuesta que le dieron sus amigos? Sí, pues sorprendido porque mucha gente me dio su voto de confianza y pues representarlos es un gran compromiso y hoy quiero pues llevarlos de la mejor manera y representarlos en el consejo de la mejor forma y llevarles todas sus inquietudes, todas sus problemáticas allá al consejo y pues darles esa voz de confianza a mí. Muchas gracias. Bueno, pues Wilmar tiene una responsabilidad muy grande y es el tema de hacer control político a la administración. ¿Usted cómo va? ¿Usted va alineado por gobierno o usted va a estar del lado de la oposición? Pues por el tema de partido sería muy difícil, pero mi compromiso es con la gente, yo creo que lo bueno hay que aprobarse, lo malo pues decir que no y estar ahí siendo la voz de toda la comunidad a favor y defender pues los intereses de la gente, eso es lo que hace pues un concejal. ¿Podríamos decir que el comercio va a tener allí en el consejo municipal un aliado especial pues para todas estas situaciones que se presentan aquí en la capital del departamento, Wilmar? Sí señor, pues yo represento pues el comercio, hacer grandes propuestas y llevar grandes inquietudes al comercio como es el estatuto de renta, actualización del estatuto de rentas, de pronto bajar un poco las aranceles al tema de industria y comercio y darles la oportunidad que los comerciantes generen más empleo, más oportunidades y generen desarrollo en nuestro municipio, eso es lo que apuntamos y es nuestra visión. Wilmar, usted es comerciante, cuéntenos un poquito para la gente que no lo conoce, pues de dónde viene usted. Pues yo llegué acá a San José desde los 17 años, soy de raíces boyacenses, soy campesino, pues llegué a San José por mi hermano y pues aquí estoy, estudié en la institución educativa Santander, donde terminé mis estudios de bachiller y pues estudié en el SENA también regional guaviare, en un técnico en desarrollo multimedia, diseño gráfico y eso es lo que el guaviare me ha acogido y me ha forjado. Un hijo adoptivo más del departamento. Como la mayoría de la comunidad aquí en San José del Guaviare y en el departamento. Wilmar, usted centró su ejercicio político dónde, qué percibió usted de este ejercicio por primera vez. Pues yo, primera vez, qué le digo yo, pues yo mi mayor apuesta fue aquí en la zona rural, urbana y pues en la zona rural pues no tenía la posibilidad de llegar porque realmente no me conocían. Mi trabajo siempre ha sido aquí en la zona urbana y pues también un gran gremio de que eso, el gremio de los docentes, de los comerciantes, fue los que hoy me han dado su voto de confianza para representarlos. Bueno, pues ahí está Arley. Uno de los nuevos concejales que estará pues acompañando al alcalde Willy Rodríguez en la administración que desde el primero de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2027 que es el periodo constitucional y pues en el que van a tener pues como él lo manifiesta pues unos compromisos bien importantes con la comunidad que depositó esa confianza y para aquellos pues que no votaron también porque allí se llega a representar y a trabajar por toda una comunidad. Así es. ¿Cómo va hoy en ese ejercicio a las 10 de la mañana va a recibir su credencial? ¿Qué va a hacer? ¿Invito a los amigos? ¿Cómo está el tema? Bueno, pues debido a los espacios en el consejo pues invité a mi familia más allegada y pues la idea es que la gente que me conoce me acompañe hoy a las 10 a recibir esa credencial y poderlo representar en el consejo de la mejor manera. Bueno, claro que sí, Wilmar. Pues ya mensajito de despedida para las personas que lo acompañaron en este ejercicio. Le deseamos los mayores éxitos como concejal porque como usted lo ha dicho se aprobará lo que convenga para el municipio y lo que no, pues obviamente no se le dará su voto de aprobación y pues usted está en representación de todos los San José Sunos aquí en este municipio con esa aprobación que le dieron a usted para ser el concejal de San José de El Guaviare por el partido de la U, Wilmar Guerrero. Pues agradecerle a los más de 475 amigos y amigas que le apostaron a este proyecto político y pues ser la voz de ustedes en el consejo, defender los intereses de las comunidades y solo tengo palabras de agradecimiento a todos los que de una u otra forma han creído en este proyecto y daré lo mejor de mí allá en el consejo en pro del beneficio de todas las comunidades. Bueno, ahora este tema de conocer los concejales, ¿no? Porque muchas veces no conocemos, hay unos que sobresalen, ¿no? Que son los que intervienen más y qué bueno conocer, por lo menos estamos conociendo el primero que es Wilmer, Wilmer Guerrero, Wilmer. Es Wilmer, ¿verdad? Sí, sí. Wilmer, no Wilmer, sino Wilmer. Ah, bueno. Wilmer Guerrero, quien nos acompaña en esta emisión de Marando y en la entrega de esas credenciales, pues vamos a ir conociendo. Y a los vamos a conocer todos. Sí, vamos a conocerlos y vamos, y algo que hemos solicitado siempre y oyentes también nos ha dicho el tema de ojalá las sesiones del consejo también se transmitirán por Facebook como lo hace la Asamblea Departamental, porque muchas personas no tienen la oportunidad o las sesiones se dan en medio de horarios en los cuales algunos se están laburando, otros tienen sus ocupaciones, pues pedían de pronto para conocer qué es lo que está, cómo se debaten también en el consejo municipal y se toman decisiones importantes para el municipio. Y quiero añadirle algo también, Omar, que es un espacio donde la comunidad puede, a través de sus mensajes, participar con algunas opiniones, con algunas recomendaciones que se hacen precisamente a los concejales a través de este medio. Wilmer, ahí le queda esa taredita, ¿no? Sí, sí. Le damos esa tarea para que el consejo tenga a partir del próximo año transmisiones en vivo, en directo, de todas sus sesiones, porque es bueno que la comunidad se entere de qué es lo que están ustedes discutiendo, qué es lo que se va a aprobar. Y como lo dijo Arley, es bueno conocer también la opinión de las personas a través de sus comentarios en redes sociales. Ahí le dejamos esa tarea, consejal. Listo, así será. Bueno, 7.53 minutos.